Quiero tener un excelencia, quiero que estés a mi lado. Así mejor. Siete de la mañana, 35 minutos. Nos vamos al microcentro de nuestra ciudad. Todavía estamos a tiempo porque los negocios abren, alguno muy tempranero a las ocho, cosa que no creo. Así que tenemos la posibilidad de ver las persianas bajas. Belén, ¿por qué? Claro, Sonia, vos sabés que está hermoso este corredor. En este momento estamos ubicados San Luis, entre Ríos y Mitre. Pero vos sabés que si tomás calle San Luis, por ejemplo, y te vas hasta Dorrego, también te vas a encontrar con un montón de persianas intervenidas. Y vamos a recordar que esta es la segunda etapa. La anterior fue en el mes de agosto, que por supuesto estuvimos recorriéndola. Y esta que se hizo en el día de ayer. Si les parece, primero compartimos lo que pasaba ayer desde las 10 de la mañana y después recorremos cómo quedó. Las calles del casco histórico de la ciudad volvieron a llenarse de artistas callejeros. Decenas de pintores urbanos las intervinieron en el marco de la iniciativa Arte en Persianas. Generalmente improviso a la hora de pintar. No tengo nada planeado, pero voy a hacer una especie de, no sé, alguna flor, medio mandala, algo así, blanco y negro, trato de usar siempre para generar un contraste chocante. No, tenemos algo premeditado, algo cómico. Yo me caracterizo más o menos por todo lo que sea caricaturesco, ¿no es cierto? Y con mucho color. Esa es la idea. Y bueno, después, más adelante van a ver. El dueño de este local nos dio el puntapié de que le gustaban los titanes en el ring, entonces él era un titán y dijo, no me pueden hacer algo relacionado y a nosotros nos gustó la idea, que él también participe. Pintamos al mismo tiempo y es como una mente dividida en dos partes, así que nos complementamos, como el alfa y el omega decimos, del arte. Así que, bueno, esperamos que les guste lo que hacemos. En esta segunda edición del proyecto, que tuvo su primera etapa en agosto pasado, participaron más de 200 personas y se seleccionaron 64 artistas oriundos de diferentes partes de Argentina y hasta de Chile y Colombia. Es bien interesante, en realidad. Pasa algo con Argentina y es que conservan mucho como la arquitectura antigua y está muy bueno. Y creo que el hecho de que se intervengan persianas en el centro de la ciudad como que genera un contraste de lo que hay ahora y, bueno, también un poco de lo de antes. Entonces creo que ahí se reveló un poco la identidad de los argentinos. Yo lo que más destaco es el compartir con otros artistas, que, bueno, cada uno tiene muchas cosas buenas para mostrar y, bueno, y aprender de ellos. Generalmente estos encuentros donde unen a otros artistas, me parece que lo más importante es el compartir. Los comerciantes ocuparon esta vez un rol más activo en la jornada artística. No solo se postularon para ofrecer sus persianas, sino que también consensuaron con los artistas qué tipo de intervención iban a plasmar. A veces la gente pinta así, tipo vandalismo, entonces ahora lo quieren organizar para poder hacerlo bien. Y calle San Luis tiene muchas persianas, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde se baja todo y la verdad que queda medio feucho. Así que con esto le están dando vida, la verdad que va a quedar muy bueno. Y la verdad que está quedando buenísimo, Belén, me encanta. Bueno, Sonia, la verdad que sí, vos sabés que es impresionante y sobre todo, bueno, por este corredor en el que estamos. Hay muchas de las vidrieras que son, bueno, como decíamos, en realidad las persianas que son ahora nuevas. Hacemos una recorrida, pero no quiero quedarme sin hablar. Véngase un poquito más para acá, si no nos sale tan pegado a la pared. Bueno, en su caso es propietario de uno de los locales. ¿Qué le parece cómo ha quedado la intervención? Buen día. ¿Qué tal? No, no, muy lindo, muy lindo. Los chicos de esto hacen la verdad que un trabajo muy lindo. ¿Ustedes eligieron qué tipo de pintura querían? ¿Le pidieron algo o era totalmente a gusto? A libertad del artista. Bien, ¿en su casa nos puede marcar en la vereda de enfrente cuál es el local y qué pintura les ha tocado? Esos dos locales. Los dos que están ahí enfrente. Ahí mi mujer, uno de esos no le gusta. No le gustó el que está la chica ahí un poco mostrando la imagen del cuerpo. Eso. Le pareció, bueno, pero es artístico. Algo artístico. Mi alma, mi alma. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Claro, vos sabés, Sonia, que recién estaba la señora del muchacho y dice, no me gustó mucho. Bueno, pero es artístico. Claro, le podemos poner algo que tape un poquito más. Bueno, parte de lo que veíamos ahí enfrente, mirá lo que son también, Sonia, en este caso las vidrieras que están llegando un poquito más a calle Mitre. Algunos son totalmente subjetivos, otros tienen un poquito más de identidad, quizás como el de la vidriera enfrente que estábamos señalando. Y bueno, la verdad que una intervención que queda a gusto de cada uno de los que vayan pasando por este lugar. Pero una San Luis, que el que está acostumbrado a verla durante la noche, que es tan apagada, tan lúgubre en la mayoría de los casos. Bueno, la verdad que celebramos esta iniciativa, como decíamos, calle San Luis, calle Mitre, y también lo pueden llegar a encontrar por otra de las calles que en este caso es la avenida, la Petrona de San Martín, donde también se estuvieron realizando intervenciones. La vez anterior hubo 100 postulantes, vos sabés que en esta oportunidad se duplicaron la cantidad de postulantes para poder participar como artistas en estos lugares. Le preguntamos al comerciante, ¿señor tuvo que pagar algo? No, nos dijo que no tuvo que pagar un peso, que está muy conforme entonces con esto que se hizo. Y por último te quiero mostrar, mirá la gran diferencia que hay con las vidrieras que no están intervenidas, vamos a llamarle persianas en este caso. Ves que está vandalizada, que cada uno pone lo que quiere, con aerosoles de diferentes colores. El contraste que hace entre ese fondo azul que no ha sido intervenido por artistas, a diferencia del otro que realmente se ve mucho más pintoresco, con una identidad. Y que bueno, la verdad que celebramos esta iniciativa. Y vos sabés que vemos la gente pasar. En muchos de los casos se van sacando fotos a las persianas, los van mirando, porque bueno, la verdad que es llamativo y queda muy lindo este corredor de calle San Luis, de calle San Martín y de calle Mitre, que generalmente lo vemos bastante apagado, pero bueno, el hecho de que tenga colores, la verdad que celebramos esta iniciativa de la Municipalidad de Rosario, que ya comenzó en agosto y que ahora, en el día de ayer, se largó esta segunda. Ahí está. Bueno, para los que trabajan en el microcentro, hoy si quieren verlos, salgan un ratito más temprano, como para ir un poquito más rápido del horario de apertura de los negocios y poder ver estas intervenciones y si no, habrá que esperar a la vuelta, ¿no? Cuando ya bajen las persianas y se vuelvan a ver todas estas obras de arte. Bien, Melencita hermosa, entonces seguimos en un ratito con otros temas, ¿vale? Dale, nos reencontramos. Hasta luego.